¡Franc! Soy Paula, tengo más pistas interesantes, te estoy enviando los detalles. ¡Franc! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 ¡Qué bueno que no estoy afuera! ¡Gracias! Nos tomaron por sorpresa. ¿Te relajas en algún momento? Oye, tú, tengo lo que necesitas. A tu disposición. Nunca seas demasiado cuidadoso. No hay problema. Cuídate. Pasa. Tengo buenas provisiones. Quizás podamos llegar a un trato. ¡Ah! Que no te falte nada, ¿está bien? Oye, ve con cuidado. Es una elección muy popular. Podemos llegar a un trato. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, tal vez si necesite gafas! Espero que tengas seguro ¡Volpe y fuga! ¡Volpe! ¡Volpe y fuga! 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 Desearía traer conmigo mi lista de canciones para matar zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, no puedo ver muy bien Ah, sí Eres un buen hombre, West Pero mira No puedo decirte qué estábamos transportando Pero puedo decir que la comandante lo llamó a una operación de recuperación Y que lo sacábamos de la ciudad para investigación y desarrollo Interesante Pues bueno Si encuentras una cobija O algo de bebida Ya sabes, podrás... Ahora bien ¿Qué carajos ocurre aquí? ¡Suscríbete al canal! Miren esto Nuestros amigos de Old Town están de regreso Nada bien Necesito el mejor ángulo No hay trabajo claro